Este jueves y viernes se realiza en la Plaza Luis Donaldo Colosio, ubicada en Francisco Cosi, Acuña, la tercera edición de la Feria de Libro Usado, organizado por el PRI. A precios muy accesibles se pueden encontrar libros de ciencia y tecnología, policíacos, novelas, literatura, ciencia ficción y otros que han sido llevados al cine y la televisión. Podemos encontrar libros para todos los gustos, está Los Misterios de la Virgen de Guadalupe, una película muy famosa que fue la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg, acá también tenemos otros libros, por ejemplo, Crónicas Malditas, y en fin, para todos los gustos aquí hay lectura. Si se dan cuenta no son saldos, lo que traemos es literatura en buen estado, también pensando en las nuevas generaciones, los niños, hay literatura juvenil, literatura clásica, entonces es una muy buena oportunidad para venir y disfrutar y hacerse de unos buenos libros. Hemos rebajado nuestros precios habituales, se pueden conseguir precios de libros desde 30 pesos, 20 pesos, hasta ya 50, 80 pesos, son libros en muy buenas condiciones y que tratamos de cubrir todos los gustos. Los costos de los libros son muy bien aprovechados. ¿Cuántos lleva? Siete. Sí, siete. ¿Qué género seleccionó, señora? De todo, novela. No pierda la oportunidad de adquirir libros usados y nuevos con descuentos y costos al alcance de todos los bolsillos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.